bueno pues muy buenos días a todos muchas gracias por conectarse el día de hoy quiero presentarles a rené negrete que nos hablará hoy de nayarit y pues bueno muchas gracias a todos comenzamos marco por favor 3 hola mi querido agente con travel es juanca saludándote quiero darte las gracias por haber sido partícipe de los talleres que hemos hecho con resiliencia con travel esta semana empezamos con nuestro méxico lindo donde vas a encontrar lugares fascinantes que hay en este país y te pido que saques el mayor provecho de estas capacitaciones seminarios recuerda que no estás solo estamos contigo y vamos para adelante gracias rené bienvenido buenos días muchas gracias por el apoyo te escuchamos y como siempre vamos a dedicar unos minutitos al final de la presentación para que nuestros agentes puedan despejar alguna duda o pregunta que que puedas contestar tú te agradezco mucho el apoyo rené adelante por favor comenzamos muchas gracias por el recibimiento un gusto saludarlos y pues nos llena de gusto compartir todo esto con todos ustedes vamos a hablar hoy del estado de nayarit mucha gente este seguramente escuchado de algunos lugares interesantes pero el día de hoy nos vamos a meter hasta en el fondo del estado donde vamos a destacar el por qué venir a nayarit el que tenemos en nayarit como es nayarit este seguramente este es el principio de muchas cosas hermosas ojalá pronto pueda conocer este bello estado y bueno podemos a arrancar con esto voy a compartir la presentación que hemos este preparado para todos ustedes este para hablar justamente de esta bella tierra a la que le llamamos nayarit nayarit nosotros le denominamos de cierta manera a veces cuando creo promoverlo como un destino lleno de encantos por todas las maravillas que podemos ver en esta tierra no vamos a empezar desde algún desde algunos este enfoques mucho muy técnicos en nayarit no es un estado mucho muy grande es un estado este posiblemente en en un término medio comparado con con los con la imagen territorial de los demás estados de méxico es un estado número el estado número 18 estamos compuestos por 25 municipios y de acuerdo al último censo que se llevó a cabo de 2015 pues no somos tampoco una población mucho muy grande estamos hablando de un millón doscientos ochenta y cuatro mil novecientos setenta y nueve personas este de acuerdo al último censo no es un estado que tenga demasiada población y algo tan interesante que tenemos para poder visitar que nos que nos permite ser un estado mucho muy atractivo yo creo que es mucho gracias a los tipos de climas que tenemos este y por qué hablo en términos de climas porque esto lo que propicia de cierta forma cómo se compuesto muchos de los de los atractivos sobre todo naturales que tenemos aquí y que nos permite pues disfrutar de muchas actividades de ver impresionantes paisajes no venir a nayarit es disfrutar del clima si se dan cuenta que aquí nos caracterizamos por tener prácticamente cinco climas si se dan cuenta de estos cinco climas cuatro de ellos implica disfrutar de la lluvia principalmente en el verano o sea es decir eso somos un estado donde está cayendo el agua permanentemente casi todo el tiempo sobre todo en el verano entonces cuando se visita al estado pues disfrutamos mucho de estas montañas este verdes la vegetación es verde prácticamente todo el año y sobre todo tenemos un clima que predomina más viene siendo el cálido sub húmedo y el semi cálido sub húmedo ambos con con lluvia en verano tenemos demasiados cuerpos de agua este entonces hay tanto que que disfrutar y que conocer gracias justamente a los a los climas favorables que tenemos no tenemos que lima si se dan cuenta mucho muy extremos generalmente la temperatura media la temperatura promedio es del 20 de 25 grados centígrados cuando hace mucho frío para nosotros que nos estamos congelando estamos hablando de 12 grados centígrados y eso generalmente es en el mes de enero que es el mes más frío para nosotros pero estamos hablando de 12 grados centígrados quizás para muchos de ustedes 12 grados centígrados no es realmente nada este hay otros estados que si realmente hace mucho frío y aquí pues realmente no tanto 12 grados centígrados para nosotros es frío pero es un frío rico un frío tolerable que se disfruta mucho este este esta temperatura con una buena chamarra y disfrutar del clima ese también cuando estamos hablando de mucho calor bueno pues ya estamos hablando que son 35 grados ya nos estamos asando a 35 grados pero sigue siendo también una temperatura tolerable sobre todo cuando estamos en playa que viene siendo las temperaturas a veces que pudiéramos ver en playa o en las zonas serranas que ven que viene siendo este un tanto más un clima un poco más semiseco en aquella en aquella región este ya en algunos lugares subhúmedo pero realmente las la mayor parte del estado tiene un clima riquísimo y bueno derivado de que tenemos muchas cosas interesantes en materia de turismo gracias a la naturaleza mucha 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 de las de los sitios interesantes a conocer que lo hace atractivo justamente son porque son sitios rasmar para la gente que no conoce ese término es un término a nivel internacional que se refiere justamente a los humedales que son significativamente importantes en todo el mundo básicamente porque refiere a estos ecosistemas donde se favorece a la parte de la conservación a la biodiversidad cuando nosotros queremos realmente enamorarnos de la naturaleza disfrutar de una flora y fauna de una forma interesante e importante ese tipo de sitios vaya que lo saben este que mostrar al mundo no por ejemplo tenemos las marismas nacionales estamos hablando que es una región de de manglares mucho muy grande una extensión de manglares mucho muy grande que se más o menos estamos esta parte de las marismas nacionales se ubica más o menos del municipio de san blas hacia toda la parte norte por la parte costera del estado y justamente ya con los límites de sinaloa es por eso también que tenemos una gastronomía muy rica porque justamente aquí tenemos mucho camarón abundante y camarón no no se dan una idea somos un estado productor está fuertemente en camarón y gracias a justamente a esto pues tenemos una gastronomía muy rica muy sabrosa el marisco es muy fresco entonces gracias justamente este tipo de ecosistemas pues también nos favorece a la gastronomía a 74 kilómetros al noroeste de san blas se ubica la isla isabel es un lugar hermoso bellísimo este yo pudiera contar los lugares bellos que me ha tocado conocer en todo el mundo y gracias a ello pues aquí la isla isabel es uno de los sitios que tenemos en en el estado si podemos observar en esta imagen allí hay una laguna incluso en esta en esta isla es una isla de dos kilómetros cuadrados aproximadamente la laguna que tiene esta isla es una agua es agua todavía más salada que la del mismo mar tiene demasiadas sales no se puede uno bañar aquí pero si puede uno disfrutar de del paisaje de la belleza que tiene el sitio las islas marietas seguramente muchos de ustedes ya la han escuchado es uno de los iconos que tenemos en ayarit y creo que ya también a nivel nacional pues hablar de las islas marietas pues ya ya se conoce en muchos sitios en otros países se habla también de las islas marietas es son son dos islas muy padres que están justamente enfrente de punta de mita en el municipio de valle de banderas prácticamente ya limitando con puerto vallarta que está son sitios que están juntos este el y también la la tobara lo que dice la tobara aquí parece que tenemos se nos duplicó el término de las marietas la foto del lado derecho viene siendo la reserva de la tobara es un canal de manglar también mucho muy bonito donde podemos apreciar la flora y fauna todo en su hábitat natural justamente a partir de este sitio hacia la parte norte conecta ya con las marismas nacionales entonces también podemos apreciar una gran infinidad de aves sobre todo algunas migratorias en la temporada de invierno y bueno que les puedo decir ocupan ustedes estar en estos lugares para que conozcan todas las bellezas que tiene esos esos lugares pero justamente esos sitios es lo que le ha dado apertura para el desarrollo de muchos productos turísticos que ahorita vamos a comentar sobre todos los destinos los principales atractivos turísticos que tenemos en en el estado y bueno cómo llegar en este caso a nayarit hablando del aero del único aeropuerto que pudiéramos decir que tiene el estado de nayarit que estamos hablando que es la ciudad de tepí donde tiene este aeropuerto para llegar por vía aérea tenemos dos formas o mejor dicho con dos dos aerolíneas que conectan actualmente en una de ellas es volaris con ella podemos llegar a la ciudad de tepí volando desde la ciudad de méxico o en todo caso desde tijuana o bien por la aerolínea aeromar que conecta de la ciudad de méxico a tepí el otro aeropuerto que pudiera también este aprovecharse con una mayor conectividad pues es el que tenemos en puerto vallarta que prácticamente pues está también muy ya realmente muy pegadito a lo que es riviera nayarit no viene siendo el aeropuerto prácticamente de riviera nayarit pero para llegar a en este caso a la ciudad de tepí al aeropuerto este pues son básicamente con estas dos aerolíneas la ciudad de tepí geográficamente está en medio de lo más bonito que tiene nayarit entonces todo depende que lo que quisiéramos ver y conocer podemos considerar el aeropuerto ya sea de tepí o ya sea de puerto vallarta para visitar algún algún sitio no esta es la distribución que tenemos en el estado lo que realmente no no alcanzan a ver muy marcado de nayarit que viene siendo este todo lo que la parte sierra madre continental toda esa región es prácticamente pura sierra es hay algunos sitios que se complica justamente llegar aquí por las zonas montañosas pero del lado izquierdo si se fijan está muy marcada algunas rutas que es donde generalmente podemos nosotros conocer y disfrutar sobre todo detalles de 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 playas de lagunas de algunos ríos eh manglares eh las distancias pues básicamente son estas no no somos un destino que estemos lejos de muchas de muchos lugares importantes eh de la ciudad de méxico por vía terrestre en un vehículo normal eh se hacen cerca de unas nueve horas ocho nueve horas en un autobús pues unas diez once horas más o menos y cada vez es más rápida la el tiempo de llegada no y estamos hablando de una ciudad de méxico que que son de los destinos a lo mejor un poquito más alejados por tomar alguna referencia a guadalajara más o menos se llega en un lapso de dos horas tenemos una autopista que conecta directamente con guadalajara con mazatlán son cerca de tres horas también vía terrestre considerando que que mazatlán es el otro de los destinos este importante antes que que limitan al norte del estado y de puerto vallarta bueno pues básicamente pues estar muy muy pegadito no al al lo que es la zona de riviera nayarit eh para tener una idea tepic eh tiene un tiempo eh de puerto vallarta de tres horas más o menos se está trabajando actualmente con el desarrollo de una autopista eh que va a conectar justamente con jala que es pueblo mágico eh que está muy cerca de la ciudad de tepic conecta con la autopista tepic guadalajara se está trabajando ahorita con una obra muy importante eh posiblemente el próximo año si es que esta situación en la que estamos actualmente no ha detenido mucho el avance eh va a haber una autopista que va a conectar justamente ya de guadalajara directamente con puerto vallarta eh haciendo conexión con con el pueblo mágico de jala entonces van a tener noticias muy pronto de 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 esto aquí en el destino y bueno vamos a hablar de del del qué hacer en nayarit qué visitar eh por qué hay que estar en este en este bello destino de méxico bueno pues muchos seguramente conocen y han escuchado de riviera nayarit riviera nayarit es uno de los destinos bien planeados este con esa característica que lo distingue esos hoteles de primer nivel la exclusividad el lujo el concepto todo incluido la infraestructura de muy buena calidad ya todos ustedes han escuchado hablar justamente pues de riviera nayarit eh cerca justamente de de esta región pues también podemos disfrutar de las islas marietas es un es uno de los archipiélagos que que son sitios rasmar eh podemos aquí disfrutar del avistamiento de ballenas eh del buceo del desnorqueleo del avistamiento de aves aquí podemos apreciar las los eh el pájaro bobo de patas azules de patas cafés de patas amarillas es un es un lugar bellísimo las islas marietas es un lugar mágico muy cercano o está justamente en la zona de riviera nayarit otro de los de los lugares emblemáticos de riviera nayarit esa yulita eh uno de los pueblos mágicos que ha tenido un auge en los últimos tres años que se ha posicionado fuertemente a nivel internacional es un es un sitio que vale la pena este caminar disfrutar del folclor eh cercano a este sitio también está rincón de guayabitos ahorita vamos a hablar un poquito más de todo esto en rincón de guayabitos tenemos la isla del coral es una isla bellísima eh parece que pudiera ser un cancún chiquitito eh tiene arena blanca su se caracteriza por tener sus aguas cristalinas está a ser aproximadamente a unos 50 kilómetros de de puerto vallarta este san blas pues es un icono también venir a nayarit y no conocer san blas pues es como que nos hizo falta algo algo realmente significativo de de ver la isla isabel otro de los lugares que ya les estaba comentando hace un momento eh es también una es un parque nacional al igual que las islas marietas son características tienen características muy parecidas ambos ambos sitios el pájaro huevo de patas azules también aquí lo podemos apreciar eh hay otra de las islas muy muy padres muy bonitas que es la isla de mezcal titán eh para los que les gusta la historia los que les encanta conocer un poquito de de los antepasados de méxico pues quiero comentarles que este sitio se ha promovido mucho a través de los años como la cuna de la mexicanidad como nuestro origen desde el punto de vista como mexicanos ya que eh de acuerdo a la historia se cree que de aquí partieron eh los aztecas en aquel entonces buscando a la a esa águila devorando a la serpiente ¿no? y y bueno aquí es donde hay una conexión interesante con lo que es Tenochtitlán este que es donde se 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 lo se encontró justamente el águila devorando a la serpiente que conocemos ya ese sitio ya como la ciudad de méxico entonces hay una hay una relación impresionante en materia de de zonas arqueológicas entre lo que es este punto con Tenochtitlán hay una región hay una conexión de de asentamientos interesantes que vale la pena conocer pero tiene un legado histórico este la isla de mescatitlán está justamente ubicada en las marismas nacionales así que para llegar a este sitio pues hay que navegar por manglares y llegar obviamente a este sitio a este lugar la actividad principal es la pesca del camarón podemos incluso comprar camarones aquí no me la van a creer pero pueden comprar un kilo de camarón por 20 pesos por 15 pesos la gente que que vive aquí pues todos los días come camarones ¿no? y pesca camarón todo el día entonces es una es un lugar de lujo también jala pueblo mágico es uno de los pueblos mágicos que más o menos ubica este entre guadalajara y tepic otro de los sitios que está en las faldas del volcán del seboruco es un lugar que pareciera que el tiempo se ha detenido que vale la pena disfrutar de un pueblito este muy típico mexicano ¿no? santa maría del oro una laguna impresionante está ubicada por el carter de un volcán o es como una especie de carter de volcán se ubica justamente entre guadalajara y tepic estamos más cerca de tepic a la laguna que de guadalajara más o menos se hace en cerca de 50 minutos la ciudad de tepic pues es un es la la ciudad capital de nayarit donde pues aquí podemos disfrutar de la historia de la gastronomía hay demasiados restaurantes como no sea una idea de pescados y mariscos gozamos de comer sabroso en cualquier lugar prácticamente hay hay una serie de museos que nos permite conocer la historia de amado nervo que aquí nació juanescutia algunas algunos importantes donde habla de la cultura huirrarica mexicanera tepehuana y cora que son las cuatro culturas que aún prevalecen en nuestro estado vigentes todavía en la sierra de nayar tepic no es una ciudad muy grande pero si tiene una serie de servicios de hotelería muy buenos la hotelería de la categoría más grande es de cuatro estrellas no tenemos acá en tepic hoteles de cinco estrellas pero es una ciudad justamente para disfrutarla conocerla y hay algunos atractivos muy cercanos también como lo que es bellavista a siete kilómetros de tepic este este lugar aquí se creó la una de las una fábrica textil donde se dio la primera huelga obrera en méxico posteriormente se dan otros otros movimientos similares en río blanco y cananea esto fue en 1905 lo que más tarde dio origen al movimiento de la revolución mexicana pero la primera huelga obrera en nuestro país se dio justamente en este sitio entre lo que viene siendo guadalajara y tepic también tenemos la zona arqueológica de los toriles en la zona que lo que más importante de la zona occidente este donde podemos apreciar justamente es atractivo y remontarnos pues a la época prehispánica potrero la palmita un sitio emblemático también mucho muy padre donde se ubica en la sierra del nayar para llegar a este lugar tenemos que trasladarnos a la presa hidroeléctrica agua milpa para poder navegar por río y llegar este navegando entre esas montañas grandotas verdes que se caracterizan para llegar a potrero la palmita este hay algo interesante que vale la pena destacar la presa de agua milpa que les comento es la presa hidroeléctrica más grande de latinoamérica en su tipo entonces esto una belleza es es impresionante estar justamente ahí está es imponente esta obra y este y pues se disfruta mucho no cuando ya uno se embarca pues también otros atractivos uno va disfrutando hasta llegar a potrero la palmita aquí en potrero la palmita vamos a encontrar a la cultura huirárica a la que conocemos como como la cultura huichol la cultura huichol es de todas las cuatro culturas que tenemos en la yarit es la cultura más amigable que tenemos con el mestizo son los que tienen una convivencia más cercana y pues vale la pena conocer este sitio es un lugar que no tiene más de 500 habitantes y aquí los únicos raros pues básicamente somos nosotros estamos en una comunidad 100% indígena donde conocemos los estilos de vida y sobre todo que participamos en los rituales en ese lugar podemos apreciar rituales la gastronomía este en fin y incluso cuando no falta que haya alguna fiesta importante en el pueblo pues también está la gente la invita a la que forme parte de la celebración el manto el manto es un lugar bellísimo también que se ubica en el municipio de amatlán de cañas es un lugar es una especie de cañón es un pequeño cañón de agua de agua dulce fría donde es totalmente cristalina se disfruta demasiado estar en este lugar hay una serie de piletas que naturalmente se van formando y se hacen como especie de albercas naturales y pues es un lugar genial para relajarse para disfrutar incluso para venir a leer un libro disfrutar del sonido de la caída del agua es un lugar este realmente muy bello y compostela pues es otro de los sitios este emblemáticos que tenemos este en ayarit se ubica más o menos para que se puedan dar una idea entre lo que este pic y rincón de guayabitos rincón de guayabitos forma parte de este municipio de compostela compostela pues es la capital del municipio de acuerdo a la historia que tenemos compostela fue uno de los lugares principales en la conquista en la época de la conquista fue uno de los españoles llegaron a concentrar el poder de la región justamente aquí aquí justamente iba a ser la capital de nayarit en su en su momento posteriormente las cosas cambian pero hay unos una serie de asentamientos importantes entonces compostela ya es un pueblo mágico en ayarit tenemos tres pueblos mágicos ya les hablé de sayulita ese es uno jala ese es otro y compostela ese es otro también bueno quiero profundizar un poquito más con el tema de islas marietas las islas marietas se ha convertido como les comentaba en uno de los sitios mucho muy representativos de pero solamente de nayarit sino ya estamos hablando a nivel de méxico esto inició con una fotografía una buena fotografía que se tomó en su momento la hizo famosa tanto que la gente empezó a venir hizo mucho muy popular las islas marietas esta imagen pero debido a la cantidad de gente que empezó a llegar aquí se empezó a tener un ligero impacto en una cierta región para ingresar a la playa del amor afortunadamente se detiene el acceso por un tiempo y posteriormente se reabre nuevamente al público pero ya con un reglamento cuando ustedes quieran venir a las islas marietas hay que asegurarnos de que puedan entrar a este sitio porque porque solamente 116 personas pueden accesar de miércoles a domingo solamente son esos 116 lugares y puede uno tomar una embarcación que tenga el permiso adecuado desde puerto vallarta desde nuevo vallarta desde la cruz de guanacáxtle desde punta de mita o desde sayulita entonces solamente hay espacios restringidos y esto hay que hay que buscar justamente prestadores de servicios que tengan autorización para ingresar y que cuenten con los brazaletes para poder visitar el sitio de lo contrario si van a poder llegar a las islas marietas pero no van a poder ingresar porque es un brazalete este único para el acceso y actualmente nada más pueden accesar 15 personas en un en una en una sola entrada 15 personas y tener 30 minutos cuando mucho en este sitio hay un guardaparques a la entrada de las islas marietas donde verifica que cada persona traiga su brazalete traiga su este su guía con su credencial acreditada de guía de islas marietas y que obviamente la embarcación tenga el permiso para estar aquí sayulita fíjense que sayulita es uno de los pueblos mágicos como les comentaba hace un momento pero está lleno de magia lleno de folclor estar en sayulita todos los días es distinto podemos ver artistas de calle en todos los lugares hay demasiada creatividad como no se dan una idea es un pueblo multicultural muchas muchos extranjeros han venido a vivir a este sitio a través de los años porque pues fue un una playa atraída por los surfistas derivado de un torneo internacional importante que se hizo aquí y fue ya un pueblo atractivo para el surf se ha vuelto el icono del surf en ayarit pero ahí ha habido tanta gente de todo el mundo que que ha hecho vida en este sitio entonces ha habido una mezcla de culturas no propiamente de la mexicana sino una combinación entre la cultura mexicana con la de otros países y han generado valores agregados a muchas cosas a este este pueblo vale la pena venir y caminar quiero comentar que en rincón de guayabitos se aprecia también este las ballenas jorobadas de lo que viene siendo de marzo a diciembre la ballena jorobada la vamos a poder apreciar en todas las playas de nayarit en toda la costa nayarita en entre lo que es diciembre y marzo de todos los años cada vez quiero mencionar que cada vez hay más ballenas y porque hay más ballenas cada cada año porque la ballena bien ha venido recuperándose de ser una especie en peligro de extinción actualmente ya viene siendo una especie en un estatus de especie en amenazada es decir ya no es peligro extinción sino ya es una especie amenazada y cada vez hay más ballenas como bien les comentaba entonces una de las cosas interesantes que tiene el rincón de guayabitos es de que aquí la ballena llega muy cerca a la playa no hay necesidad de salir mucho al mar y algo interesante de que podemos apreciar en la del coral donde hacemos buceo es norteleo es una playa de arena blanca con que no tiene olas entonces vale la pena estar aquí y lo que viene siendo de agosto a diciembre tenemos lo que viene siendo la temporada de tortugas marinas entonces se puede vivir una experiencia también muy padre para conocer las los diferentes tipos de tortugas y aparte pues vivir la experiencia de la liberación principalmente la de la tortuga golfina cuando los españoles llegaron a nayarit este una de las de las razones por las cuales llegaron a nayarit justamente fue por el tema del puerto el puerto de san blas san blas fue fundado obviamente por los españoles creando un puerto en aquel entonces tan importante como lo fue acapulco entonces hay una serie de monumentos históricos importantes donde los españoles generaron toda una infraestructura importante saqueaban obviamente por toda la riqueza de méxico una de las partes pues era por esta región del occidente por la parte del pacífico en por acapulco y por san blas de igual forma más adelante entraban también mercancías importantes de del oriente de filipinas hay una canción muy popular mexicana que habla este se llama el son de la negra seguramente lo han escuchado y dentro de la letra habla del famoso reboso este comprado en tepic un famoso reboso de seda comprado de tepic en tepic y decimos pero nunca hemos producido nunca se ha fabricado seda en nayarit pues no pero en aquel entonces fue una canción que se compuso porque la seda justamente entraba por san blas y tepic era un punto de venta importante para el tema de la seda y ahí fue cuando cuando se compone justamente esta canción aquí en el estado de nayarit lo que viene siendo el famoso son de la negra pero lejos de la historia san blas también se caracteriza por tener una región de mangrares impresionantes que nos permite disfrutar también de de los mariscos porque saben se pescan mucho el camarón este mucho pescado disfrutar de un pescado zarandeado en este lugar es una riqueza es una es una no no sea ya se me está antojando otra vez este venir a ir a san blas este se come delicioso no se dan una idea de lo rico que se come en san blas podemos disfrutar justamente esta reserva donde nos permite hacer un paseo en lancha conociendo los manglares admirando la flor y fauna este aquí podemos apreciar una de las aves endémicas iconos de ese sitio que viene siendo la garza blanca perdón la garza este pico de bote por la forma de su pico si se fijan pareciera que es la parte de este inferior del casco de una lancha o también se le conoce como garza canela es una de los de las aves también emblemáticas y lo que les comentaba de mezcal titán vale la pena venir a mezcal titán está aproximadamente a una hora y media de la ciudad de tepigas en la zona norte es ubica en santiago escuintla es un pueblo que actualmente se dedica a la pesca del camarón como bien les comentaba hay que navegar en unas lanchas pequeñas que no le caben más de 12 personas solamente tiene una sola calle que es la que le da la vuelta a la isla y aquí caminando podemos ver cómo la gente está haciendo artesanía con leña de mangle estamos viendo a personas haciendo redes de una manera artesanal y también podemos ver que la gente hace deshidratado de camarón de una forma también muy rudimentaria y no falta también quien te quiera vender camarones por por 20 pesos del kilo no entonces es muy padre al en medio de la de la isla está un museo que nos habla justamente la de la historia y hay una iglesia muy chiquita también que no le caben más de 60 70 personas entonces este es un lugar que pareciera que el tiempo se ha tenido en la isla mezcal titán es la laguna de santa maría del oro si se fijan está sobre un cráter es una es una laguna que le cambia el color del agua este constantemente todos los días va cambiando de una forma muy muy peculiar el agua no drásticamente pero si hay una hay un cambio significativo si ustedes vienen en alguna fecha del año y posteriormente vuelven a regresar en algún otro momento van a ver que el agua posiblemente de otro color este hay una época del año que se pone como un azul turquesa muy muy padre muy bonito también aquí nació la receta del chichir del chicharrón de pescado venir a este lugar también es es disfrutar de la gastronomía se pueden hacer pasos en lanchas se pueden hacer recorridos o actividades este acuáticas rentar algún kayak o algunas otras este cosas este para disfrutar del día lo que les comentaba de potro de la palmita cuando uno llega a este lugar pues hay que embarcarse como bien les comentaba y en los rituales que podemos nosotros apreciar en este en este sitio son las limpias principalmente principalmente las limpias por el maracame a cada persona le hacen limpia este hay danzantes hay músicos y hay toda una celebración cuando la comunidad sabe que va a recibir a turistas este ellos obviamente se organizan como comunidad las mujeres artesanas se reúnen y hacen la exhibición de sus artesanías también para que la puedan vender y toda la comunidad realmente se integra hay un proyecto que se llevó a cabo hace cerca de 12 años apoyado por la cdi donde lograron construir un restaurante en este sitio un restaurante rústico con material de la región mucho muy bonito en la parte alta de la montaña donde se aprecia también el paisaje el río la toda toda una belleza y aquí las mujeres muy raricas son las que pues solamente preparan los alimentos entonces pues venir a controlar la palmita pues es también meterte en el corazón de la cultura vale la pena quiero también hablarles de la ruta del café ya para ir cerrando con este tipo de experiencias y atractivos que conocemos a nayarit mucha gente no sabe pero nayarit es uno de los estados también productores de café es el último estado hacia el norte este si lo vemos desde esa perspectiva de la parte occidente que es un estado cafetalero por el clima justamente que tiene por el nivel de algunas montañas para cultivo de café que lo hace producir un producto muy muy bueno nayarit no compite mucho en lo que es cantidad de café como lo pudiera a lo mejor tener veracruz o chiapas que son estados fuertemente en producción de café sin embargo si compite fuertemente en lo que viene siendo la calidad de café de hecho mucha una gran parte de la producción se va a eeuu somos exportadores de café y gracias a ese tipo de atributos de origen justamente al tema de la ruta del café en nayarit entonces se puede disfrutar de conocer las fincas cafetaleras para que se pueda ver cómo se cultiva el café cómo se planta el café cómo se corta el café se puede también apreciar los beneficios para conocer los los procesos de desculpado y de secado de café la separación del café del bueno del malo empezamos aquí a conocer las diferentes los diferentes tipos de calidades de café también es posible este vivir la exhibición del tostado de café de la cata de café y sobre todo pues aprender a preparar café no entonces se vi se lleva uno en un viaje de este tipo una percepción muy diferente ya referente el tema del café se hace un poquito uno conocedor del tema la ciudad de típica es una ciudad no mucho muy grande está rodeada entre montañas es un valle realmente típico algo de lo que podemos ver justamente en este lugar tenemos tepí geográficamente está en medio de lo más bonito de lo que les he mostrado si ustedes un día quieren decir quiero conocer nayarit una de las formas diferentes de conocer nayarit este nosotros podemos sugerir la estancia en la ciudad de típica porque le queda muy cerca a todo por ejemplo a santa maría del oro que los que les comenté hace un momento estamos a 50 minutos de san blas se hacen 30 minutos la isla mezcatitán le queda a una hora y media cuando muy cuando mucho rincón de guayabitos a una hora 20 minutos o sea es decir está en medio de de lo más bonito aquí en la ciudad están los principales museos del estado este tenemos a una comunidad también wixárika hace cerca de unos 20 años hubo hubo este asentamiento de wixárikas en en una zona alejada de típica ahorita bueno ya creció la ciudad y ya es una colonia que está integrada en la ciudad y aquí hay un centro ceremonial también donde la gente puede visitar a los wixárikas comprar artesanía vivir la experiencia de la limpia la fábrica de bellavista pues como les comento está a siete kilómetros y hay algunos otros atractivos importantes y servicios de la ciudad para hacer algunos city tours y bueno ya para cerrar esto quiero mostrarles un vídeo estoy seguro que es el es la primera vez que van a ver este vídeo porque apenas justamente se va a lanzar una campaña muy fuerte que se le va a llamar valle nayarit antes de proyectarlo quiero quiero hablarles un poquito cuando hablamos de nayarit por nuestra mente generalmente hay una marca que prevalece que luego lo decimos nayarit y se nos viene a la mente la marca riviera nayarit porque hace una marca que fuertemente se ha posicionado un concepto de sol y playa un concepto de lujo de exclusividad de servicios de primer nivel ahora qué va qué función va a tener esta marca valle nayarit pues cuando pienses también en nayarit es muy probable que se te venga la mente valle nayarit y con esta marca se pretende promover lo que viene siendo la naturaleza la cultura la historia y la gastronomía que tiene nayarit lo que yo les mostré hace un momento justamente es lo que va a representar valle nayarit es la parte opuesta de quedarte en un hotel todo incluido se podrá decir sino es más bien entrar y andar puebleando andar conociendo rincones exóticos en fin no les voy a hablar mucho de esto quiero que vean este vídeo les va a encantar si por alguna razón no se llega a escuchar el audio me gustaría que alguien me lo comentó caray parece que algo pasó no no se ve rené y no se escucha no sé marco cuál es el cuál es la acción que tiene que hacer para que te pueda para que te pueda escuchar en la parte superior de tu pantalla cuando compartes vas a encontrar tres puntitos suspensivos haya ya lo encontré ahí das clic y hay una opción la penúltima si no me equivoco que dice compartir audio de la computadora y con eso se va a escuchar el audio si parece que ya lo encontré a ver ustedes me indican ahora Gracias por ver el video. 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 Muy interesante. Gracias por ver el video. Hola, buenos días. Buenos días. Gracias por ver el video. Para llevarlos, y... 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 hay un precio... muy... y... 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 su apertura. Hay otros que a partir del 4 de junio, eso en Puerto Vallarta. Hasta lo que tenemos entendido, Puerto Vallarta está abriendo ya muchos, la gran mayoría en junio. El 14 de julio hay algunos otros, en este caso, por ejemplo, el Barceló. Estoy checando que es el, a partir del 14 de julio, abre sus instalaciones nuevamente. En el caso de Riviera Nayarit, que es donde nosotros operamos más nuestros servicios, vemos que también algunos a partir del 1 de junio, otros a partir del 1 de julio. El 18 de julio, por ejemplo, de junio, perdón, está el Gran Cristal, el Cristal Grand, a partir del 18 de junio. El Marival Disting, por ejemplo, ese abre el 1 de julio. O sea, hay algunos, el Occidental, también el 1 de julio. Si se fijan, se va a abrir la hotelería de una manera mucho, muy paulatina, a partir del 1 de junio. La mayoría va a abrir en julio, por lo que estamos observando. Y estos, al parecer, también aperturando a un 30% de sus capacidades. Paulatinamente, bueno, se va a ir incrementando la afluencia. Claro, todo dependerá también de las indicaciones gubernamentales y de salud de cada una de las localidades, ¿no? Es lo que... Sí, exactamente. Y eso está sucediendo en todos lados. Exacto, así es. Perfecto. Gracias, René. Lupita Valadez, ¿cómo estás? Si el pasajero se aloja en hoteles de Nuevo Vallarta, ¿puede visitar Islas Marietas, Sayulita, San Blas, sin tener que alojarse en esos sitios propiamente? Es decir, ¿que puedan ir y venir en un solo día? Sí. Sí se puede, pero no todo en un solo día. Lo que pasa es que es la ubicación geográfica. Por ejemplo, las Islas Marietas, pues, están enfrente de Punta de Mita. Más o menos hacemos un tiempo de 30, 40 minutos en Nuevo Vallarta, a Punta de Mita, por día terrestre, donde zarpamos. Este... Pero, por ejemplo, Rincón de Guayabitos... Bueno, Sayulita le queda cerca a unos... ¿qué serán? 30 minutos, 40 minutos de Nuevo Vallarta, de Riviera Nayarit. Rincón de Guayabitos está a 50 minutos, una hora. San Blas está a 3 horas de Nuevo Vallarta. Este... La Laguna Santa María del Lauro está también a 3 horas por carretera. Entonces, si se fijan, serían 3 horas de ida, otras 3 horas de regreso. Entonces, se hace un paseo mucho, muy cansado. Ese es por un lado. Y por el otro, pues, si están en un hotel todo incluido, pues, prácticamente estarían perdiendo lo que el mismo hotel, pues, les puede brindar todo el día. Entonces, sí se puede, de que se puede, sí se puede. Nosotros somos de las empresas donde no le vemos el no a las cosas, sino todo lo contrario. Y podemos siempre ponernos en los zapatos de ustedes, de los clientes, porque nosotros los clientes, este... Pues, básicamente es lo que nos inspira en este ámbito de servicio. Vienen a apostarle a nuestro destino, nos dan la confianza en atenderlos. Lo menos que podemos hacer es que se la pasen bien. Pero tenemos que ser muy realistas. Este... Son viajes muy cansados para el cliente, porque el tiempo, pues, no es poquito, a menos que sea las Islas Marietas. Es un destino, pues, que por el tiempo, pues, es muy flexible, muy amigable. Sayulita también. Pero el resto de los sitios, sí sería un poquito cansado. Se puede hacer itinerario sin mayor problema, pero sí sería un poquito cansado por el tiempo en carretera para el cliente. Ok. Esperanza Martínez, traslado, ¿qué recomiendas de Tepic, Riviera Nayarit o Guayabitos? Traslado. Bueno... ¿Qué recomiendas de Tepic, Riviera Nayarit o Guayabitos? Pero ¿hacia dónde? No entendí. Sí, yo tampoco no entendí muy bien la pregunta. Este... Si estamos hablando de distancias, miren, lo que pasa es que hay dos cosas. Si nosotros queremos promover el destino a Nayarit, para un cliente que viene en un plan de descanso, está genial venderles Riviera Nayarit y que estén en un hotel bien atendidos. Pero si hay un cliente que dice, quiero conocer Nayarit, que quiero disfrutar de Nayarit, quiero conocerlo. Así como venden, por ejemplo, Chiapas, como se vende Chihuahua, como se vende San Luis Potosí, son destinos que se caracterizan por tener también atributos mucho, muy bonitos, y que un día conoces un lugar, un día conoces otro. Esa es la otra manera de conocer Nayarit. Entonces, por la ubicación geográfica, nosotros podemos sugerir Tepic, porque está geográficamente en medio de lo más interesante que tiene el estado en materia de cultura, de historia, de gastronomía, de naturaleza. Entonces, Tepic puede ser un buen lugar de pernocta. Rincón de Guayabitos, inclusive, también puede ser otro destino atractivo. Nada más que le va a quedar lejos otros lugares, como lo que es la isla de Mezcal Titán o lo que es la Sierra del Nayarit, pero está cerca Islas Marietas, la isla del Coral, pues está ahí, la laguna de Santa María está cerca, San Blas ya está un poco más cerca. Entonces, Rincón de Guayabitos también puede ser un lugar ideal para pernoctar. Y Rincón de Guayabitos está a una hora más o menos de Puerto Vallarta. Entonces, también no es una distancia mucho muy grande. Sayulita está a 30 minutos de Rincón de Guayabitos. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, creo que hay que apostarle a la parte geográfica de los lugares de pernocta para que sean paquetes cómodos para los clientes. Sí, prácticos. Exactamente. Sí, sí. Ok. Estefany de la Cruz, sobre la situación de Islas Marietas, ¿aún está restringido el acceso? No. Ya tiene más o menos cerca de un poco más de un año, dos años, que la Playa del Amor tiene acceso. Las Islas Marietas jamás se cerraron. Mucha gente pensó que se quedaron cerradas las Islas Marietas. Lo único que se limitó el acceso fue a la Playa del Amor. Y la Playa del Amor se abrió hace más de un año, dos años yo creo, pero se abrió ya con un reglamento. Hay nuevas formas de hacer turismo en las islas. No se permite... Qué bueno que se tocó esa pregunta. Porque para ingresar a la Playa del Amor son solamente para personas de 10 años en delante y menores de 70 años. Si ustedes tienen alguna familia con niños pequeños y quieren ir a este sitio, no van a poder accesar los niños. Entonces, es por cuestiones de reglamento, pero ya está abierta la Playa del Amor y se puede ingresar de miércoles a domingo. Y lo que viene siendo cualquier lugar de las islas, de martes a domingo. El día lunes es el único lugar que no tiene acceso a las Islas Marietas. Entonces, si en algún momento dado quieren visitar ese sitio, que no sea el día lunes porque se van a complicar ahí las cosas. Ok. ¿Y cuánto cuesta acceder a las Islas Marietas? Nos pregunta Raquel Misraki. Ok. Si ese tour lo reservan con Contravel, van a tener un precio, creo que... De paquete. Es un paquete. Es un paquete. Son como arriba de 3 mil pesos por persona, pero es un concepto todo incluido. Donde van a visitar Sayulita, van a entrar a la Playa del Amor, van a hacer esnorqueleo, avistamiento de aves, van a incluir el servicio de la transportación, bebidas ilimitadas, que es agua embotellada, refresco de lata, jugo de lata, comida a la carta, que es a base de pescados y mariscos. Un guía que los va obviamente a atender desde principio a fin. Y también se les recibe con un coffee break, saliendo en este caso de Nuevo Vallarta, del Café Beneto, que se ubica en el Centro Empresarial de Parada del Village. No tengo ahorita el precio exacto, pero es un poquito más de 3 mil pesos el que entra a la Playa del Amor. Y el que no entra, este... Híjole, no me acuerdo. Creo que son como mil... ¿Tú reconoces el nombre? Perdón, ¿el precio? ¿1,700? Son como 1,700 pesos, más o menos, saliendo de Nuevo Vallarta, donde la única diferencia es que no van a entrar a la Playa del Amor. Por eso les comento, son dos tipos de tours. Sí, los vamos a diferenciar. Exacto. Los vamos a diferenciar, pero van a estar... Cualquiera de los itinerarios que vamos a hacer, van a estar muy completos. Así es. Ok. Guillermo Trujillo, ¿a qué distancia está de Tepic, San Blas? La verdad está a tres cuadras. Está realmente mucho muy cerca. Hace tres años había una carretera libre que hacíamos una hora veinte minutos, y hoy gozamos de una super carretera que nos lleva treinta minutos. Realmente, a veces tardamos más en salir del hotel a las afueras de la ciudad que de lo que hacemos ya en carretera. Pero ya es una carretera muy bonita, muy padre, tiene paisajes impresionantes, y hacemos cuando mucho treinta minutos. Perfecto. Pues, René, muchísimas gracias por tu apoyo. Muy interesante. Seguramente aprendimos mucho de Nayarit el día de hoy. Y, pues bueno, seguimos en comunicación. Estamos en contacto. Muchas gracias, amigos y amigas, por haberse conectado el día de hoy. Y recuerden que cerramos con broche de oro hoy a las cuatro de la tarde con un talk show impartido por nuestro director general, Juan Camilo Rincón, quien tendrá a unas invitadas muy importantes, íconos de nuestro turismo. Y, pues bueno, los esperamos a todos. Muchísimas gracias. Que tengan muy buen día. Gracias, René. Estamos en comunicación. Igualmente, un abrazo a todos ustedes. Cuídense mucho. Esperamos verlos pronto en la edad. Sí. Y recuerden también que vamos a tener, a la brevedad, porque la próxima semana estarán ya todos los videos y todas las presentaciones en nuestro canal de YouTube. Espérenlos. Y pronto ahí van a tener toda la información. Muchas gracias. Que tengan muy buen día. Buen fin de semana. Buen día. Hasta luego. Bye.